En Office Depot nos preocupamos porque disfrutes al máximo tu experiencia de compra. Por ello, cuidamos todos los detalles, el surtido, la calidad, el servicio y, por supuesto, los mejores precios. Y por eso, te ofrecemos también entrega a domicilio gratis y sin mínimo de compra. Tú, preocúpate por seleccionar el artículo que te guste y nosotros nos encargamos de llevártelo a tu domicilio el mismo día si haces el pedido antes de las 11 de la mañana o al día siguiente si lo haces después del mediodía. La mala racha en la que cayó Pachuca en esta apertura 2013 hizo que Gabriel Caballero decidiera hacerse a un lado del timón blanque azul y dejar su lugar para Enrique Mesa. El Eterno tuvo un breve paso por el banquillo hidalguense que lastimosamente no pudo ser exitoso. Dirigió todo el clausura 2013 y 8 jornadas de la actual apertura. En total, Caballero Schicker dirigió 25 partidos de liga con 8 triunfos, 5 empates y 12 derrotas. En torneo de Copa, el Eterno comandó a Pachuca en 11 duelos, de los cuales sacó la victoria en 5 ocasiones, con 2 igualadas y 4 descalabros. Gabriel Caballero tiene el peor balance de los últimos 3 entrenadores, con una cosecha de 38.6%. No logró calificar a Liguilla. Su antecesor, Hugo Sánchez Márquez, logró 41.1% de rendimiento en la única temporada que dirigió Pachuca, donde no se metió a la fiesta grande. En la apertura 2012, consiguió 5 triunfos, 6 empates y 6 derrotas. Antes del pentapichichi, Efraín Flores logró la mejor marca de los últimos años, con un 47.8% en su balance final, metiendo a Pachuca en dos liguillas. Flores Mercado dirigió 46 partidos, sacando la victoria en 17 ocasiones, con 15 igualadas y 14 descalabros. Gabriel Caballero se convirtió en el técnico número 32 en la historia de Pachuca en primera división, y el sexto en asumir el rol de jugador y posteriormente, director técnico de los Tuzos.